La Corte de Constitucionalidad conocerá los cambios a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos que el Congreso de la República presentó en octubre del 2013. Durante la sesión plenaria, los magistrados analizarán la viabilidad de estos cambios. Según el presidente de la Corte, Roberto Molina, después de estudiar el proyecto, darán una opinión con efectos legales al Parlamento para que ellos las tomen en cuenta. De acuerdo con expertos consultados, la opinión que el máximo tribunal emita será vinculante y esto obligaría a los congresistas a realizar las modificaciones respectivas. Ante los cambios en la ley propuestos por los diputados, la Cámara de Medios de Comunicación de Guatemala criticó que la acción daría la potestad al Tribunal Supremo Electoral de contratar y distribuir entre los partidos políticos los espacios de publicidad en los medios. Además de que viola la ley de emisión del pensamiento porque impone nuevos límites a las fechas de publicación de encuestas. La Asociación de Periodistas de Guatemala se sumó a la inconformidad y aseguró que se atenta contra la libertad de prensa.